¡Suscríbete al canal! Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios, no, 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 no Que el dolor no me sea indiferente Es ausiable del que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios, solo, solo, solo Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Pisa fuerte Pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Y pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte wo functioning La guerra no me sea indiferente działa spre suficiente